Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot en Español. Mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo donde le vamos a preguntar al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial para esta semana. Así que quédate, elegí una opción para tener tu respuesta, opción número 1 tenemos esta plantita con las puntitas rojas y opción número 2 esta plantita verde, una suculenta preciosa. Así que conecta con la opción que se te viene a la mente, la que te dice ahí está mi respuesta o te invito a que veas las dos respuestas y con tu objetividad conecta con esa respuesta que estás esperando del universo. Así que bueno, vamos a usar el deck viceversa para las dos opciones y voy a sacar tres cartas Ojo Zen para cada opción. Así, tenemos una guía, ok, de lo que siente, piensa y hará tu persona especial para esta semana. Vamos a cortar las Ojo Zen y sacamos tres cartitas para cada opción. Opción número 1, opción número 2, opción número 2. Y ahora sacamos las cartas del deck viceversa, vamos a las clave un poco. Ya saben que las cartas de este deck tienen como un doble mensaje, mucha data, vamos a sacar. Como siempre digo, son lecturas para mayores de edad y conecta con ese mensaje del tarot que se dejó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Vamos a cortar. Sacamos las cartas para cada opción, ¿sí? Siete cartas. Ok. Si necesitamos clarificar alguna carta, dejamos el deck cerca. Bueno, muestro el fondo de lectura que seguro va a estar muy conectado a las dos opciones, que es la carta de la ilusión, esta persona así ilusionada. Uf, está ilusionada, ok, con lo que tienen. Vamos a empezar con la opción número 1, ¿sí? Dejamos esta plantita en un costadito. Bien. Ahí está. Opción número 1. Vamos a empezar con la soyo zen. La carta de viajando. La carta de comparación. 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 La carta de la pereza. Yo no la interpreto tanto como la carta de una persona, o sea, perezosa, sino más que nada cansada. Vamos con las cartas. Viceversa. Ok. ¿Qué veo en esta lectura? Opción número 1. Está como muy claro el mensaje para quienes estén estudiando tarot conmigo. Es muy probable que conecten con lo que voy a comentarles. Bueno. Empezando por la soyo zen, acá se ve clara una situación de alejamiento. En fin, no sé si hace poco ya atravesaste una separación. O ya hace unos meses que finalizó una relación en la que estabas. Pero bueno, acá se ve claramente que están como en proceso de tratar de encontrar a alguien mejor que la otra persona. ¿Sí? Es un proceso para olvidar. Está claro que esta persona sigue en duelo. Es alguien que te extraña y te ve como una oportunidad que se perdió. Sí. Y claramente es algo que entiende y a la vez lamenta. ¿Sí? Las cartas de soyo zen. La carta de viajando puede estar hablando de toda esa neblina que se puso en el camino de ustedes. Se puso cada vez más sinuoso, cada vez más visible en cuanto a una proyección a futuro. Entonces esta persona claramente ahora en este momento donde cada uno vive su vida. en este proceso de comparación es donde realmente esta persona está sintiendo la ausencia. ¿Sí? La carta de la pereza. O sea, acá hay una persona como que está observando muy tranquila, tomando un trago. Pero atrás de estos hielos rotos es como doble fachada. Es como mostrarse que está relajado, bien, pasándolo bomba, pero en realidad por dentro está quebrado. Quebrado de dolor. Extraña. En fin, como este proceso de comparación. Lo que ya conoció y lo nuevo. Como totalmente demostrando que, bueno, claramente le falta lo que ya vivió. Porque lo nuevo ni a los talones le llega. Hay cartas muy fuertes para esta lectura. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? ¿Primer semana? Bien. Sale muy clara la comunicación. Cuando sale la carta de la templanza es comunicación en puerta. ¿Sí? Donde se dice, bueno, vamos a hablar corazón a corazón. Expresar qué es lo que se quiere, qué no. De manera sincera. O sea, totalmente transparente. Donde florezan nuevas ideas, proyectos. Acá también sale la carta. Este arcano mayor. Más que nada lo que demuestra es cómo el arcano de la fuerza. Cómo bajan los egos. Bajan los egos. Ese ego que mantuvo distancia. Se quiebra. Se quiebra por dolor. Por extrañarte. Por querer saber de vos. Por ver que está con otras personas y... Le faltás. Esta persona tiene muchas ganas de expresarte lo que siente. Esto es un hombre que está enamorado. Y que... Que... Bueno. Tiene para expresar emociones, sentimientos. Y bueno, ganas de... Cumplir un deseo. Pero más que nada, llevarte ese mensaje. Son todas cartas que me dicen... Bueno, te extraña. Te comparó. Te extrañó. Te va a llamar. Te va a buscar. Sale el 10 de copas. Sale el lado reverso. Pero vamos a mostrar el lado del 10 de copas. Que decís... Bueno. Te salió perfecto. Pasa que bueno. Estaríamos todavía viendo un futuro. El 10 de copas es la carta más elevada en cuanto al amor, a una familia, una relación de pareja, con proyectos y cosas de unión, donde se unen y llegan a un acuerdo. Un acuerdo que les gusta a los dos, claramente. Y donde se siente muy afortunada esta persona de tenerte. A ver. Si es una expareja, no importa cuánto hace que te separaste. Uno, dos, tres meses, cuatro meses, seis meses, no sé. En fin. Esta persona... Voy a seguir con la misma historia. Entiende. Está viendo. Y diciendo... Lo que me perdí. Sí. Sí. Veo claramente la intención de comunicarte todo esto. Casi una charla sincera, abierta. Donde se expresa lo que... La carta del fondo de lectura re va con esta lectura. Las ilusiones que esta persona se está haciendo. Con vos. Entiende que... Es por tu lado. ¿Sí saben? ¿Qué estás conociendo? Flechazo. Acá hay un flechazo, pero Cupido pasó. Cupido pasó y... Esta persona está, pero que... Le sale corazones de los ojos. Proyectando, viendo... Proyectando, viendo... Qué hacer. Con vos. Tiene muchísimos proyectos, propuestas. En fin. Entiende que todo lo que ya probó es suficiente para decir... Sos la indicada. Sos la indicada. Donde se va... Donde se va a construir una relación transparente, con comunicación. Porque realmente sí lo quieren, ¿no? Construir y tener esa dinámica de pareja. Se nota que es algo muy nuevo también. O son muy jóvenes. O hay mucha diferencia de edad, pero... Claramente las almas no tienen edad. En fin. Hermosa lectura número uno. Amé. Me encantó. Para quienes eligieron esta opción. Qué siente, qué piensa y qué hará. Vamos con la opción número dos. Mientras acondamos un poquito. Opción número dos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Supernova Tarot en Español. Que me sigas en mi fanpage de Facebook. Supernova Tarot. Y por Instagram. Supernova-tarot. También todos los domingos hago tarot en vivo. Donde, bueno. Claramente podés hacer consultas conmigo. Así que, si querés participar en Instagram. Subo los días y horarios. Ahí, por lo general, comunico todo. Y, si querés estudiar Tarot conmigo. También, en la descripción del video. Está mi WhatsApp. Donde podés comunicarte. Y también, interiorizarte con todas las actividades. Que hacemos en el centro holístico. Bien. Ok. Dicho eso. Vamos a empezar. Obviamente, compartí también este video, amigos y amigas. Para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Vamos a sacar ahora las Ojo Zen de la opción número dos. Y preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial esta semana. La carta de la integración. El Shin-Yam. Energía muy fuerte. La carta de darse cuenta. Dos arcanos mayores. Compartir. Vamos a mostrar las cartas viceversa. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará? Uf. Bueno. Ok. Bien. Opción número dos. ¿Qué veo en esta lectura? Bien. Acá hay una persona que se está lamentando la pérdida. ¿Sí? Acá se ve enojo todavía. O se ve bronca, rabia, tristeza, dolor. Es una lectura donde transmite esa sensación de no saber qué hacer. Agarrarse la cabeza y decir, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo doy luz a esta situación? ¿Cómo hago para recuperarte? Es una persona acá que se agarra la cabeza y dice, ¿cómo hago para lograrlo? ¿Sí? ¿Verdad? Habla mucho sobre cuánto derrame de amor o cuánto amor que se derramó, que se fue, que se escapó. O sea, muchas peleas, quizás hasta infidelidades, donde se eligió irse por la salud mental. ¿Qué me dicen las cartas o yo sé? Bueno, a ver, la parte de la integración, muy linda. El yin, ya, na, me, todos los elementos, fuego, tierra, agua y aire. Donde se ve esa conexión álmica, espiritual, hombre, mujer, bueno y malo. Y donde hay una conexión tremenda. Donde ambas partes se dan cuenta quién es la otra persona. Yo creo que una de las dos partes fue muy difícil de darse a mostrar. De hacerse ver, de entregarse, de mostrar sus sentimientos, de expresarse. Es muy probable que esta persona haya vivido muchas desilusiones amorosas. Si es una expareja, acá hay un tema todavía muy vigente. Claramente, no, no es que se pasó página y listo, no. Acá se ve que las cosas todavía siguen vivas. Más que nada con el tema emocional. Porque que son unas de copas invertidas, un modo reverso, muestra mucho... El agua está ahí todavía. La carta de compartir está muy relacionada a los signos de fuego. También habla mucho sobre ese fuego interno que siente cuando viene tu cara o tu nombre a la mente de esta persona. Que está rechazando por completo lo que es una comunicación. Más que nada por dolor. O por no saber cómo... O por no querer decir, sí, mirá, no sé, las cosas fueron así. Y el orgullo a esta persona la está partiendo al medio. No está, pero descre... Sí, totalmente descrebo bajándose. Y esa sensación de estar todo roto, rota por dentro, Bueno, es algo que se nota que va a seguir manteniendo. Por lo menos por esta semana. Y... Es como decir, mucha gente intentando que él o ella estén bien, pasándola bien, para olvidar. Pero... No. No se puede. Si es alguien que estás conociendo, está viviendo un duelo esta persona. Tienes que pensar si realmente querés involucrarte con alguien así. Y si es tu expareja, está cayendo la ficha de lo que perdió. O está en el duelo. O bueno... Esta carta al 3 de copas... Es una carta... Re contra positiva. Si más está en su lado derecho. Yo creo que esta persona... Sale a conocer gente. Y está tratando de salir adelante. Podría tener muchos pretendientes. En fin. Se nota que acá están en proceso de sanidad. Ambas situaciones. Y... En fin. También lo que podría decir esta opción número 2 en cuanto a los sentimientos. Es que son sentimientos de dolor. En cuanto a lo que piensa. Es... Hacer cosas para olvidarse. Y en lo que es... ¿Qué hará acción hacia vos? Esta semana por lo menos no se ve. Así que habrá que ver en otra lectura. Pienso sacar semanalmente esta lectura. Así que... Vamos a... A seguir un... Un ritmo. Siempre trata de elegir la misma opción. O bueno... Las dos opciones. Que es lo que yo siempre recomiendo. ¿Sí? Así que bueno... Opción número 2. Tenemos hasta ahí la información. Si todavía no te suscribiste a mi canal. Hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos muy prontito en otro video interactivo. Te mando un beso grande. Hasta luego. ¡Gracias!